En otra información, el secretario de Salud, Javier Becerra, informa que se va a invertir en mejores servicios de salud, también en investigaciones para minorías y comunidades migrantes. Becerra estuvo en el condado como parte del Tour Nacional de Salud Latina. Nuestra compañera, Marina Zaval, estuvo ahí y nos explica. Un temor a acceder a servicios de salud, no solo por los costos, sino también por el miedo a ser deportados. Nos dijeron por años vivieron las comunidades migrantes en ciudades como esta en San Diego, por lo que aseguraron un sistema de salud al alcance de todos. Es urgente en nuestra región. No queremos pedir ayuda porque pues estamos aquí de una forma ilegal, entonces el no conocer que hay servicios, pues eso priva de no buscar servicios. Judith recordó cómo el llegar a Estados Unidos temía pedir por ayuda médica a pesar de la enfermedad que ella y su familia sufrían. Te llegamos con una infección en el estómago, tipo tuberculosis, entonces estuvimos batallando hasta que finalmente fuimos a una clínica comunitaria, y ahí fue donde nos dijeron no tengas miedo, vamos a tratarte. Las autoridades aseguraron sabían que la comunidad latina es de las más afectadas en el país. No hay duda que mucha gente en la comunidad latina no tiene los recursos para poder pagar mismo por el costo de ese cuidado médico. Por eso el presidente ha hecho, una de las mentes que tiene el presidente es de llegar a más pueblos con acceso al cuidado médico por seguro que uno puede comprar. Mientras en San Diego, a inicios del año supervisores y alcaldes en el condado, criticaban la llegada de apoyos médicos a las comunidades migrantes en medio del problema de indigencia que afecta a la región. Uno que dijeron las autoridades federales, no tenía sentido, pues ellos habían notado la importancia en contribuciones de los latinos. Pero lo más importante que eso también entendemos bien, especialmente después de COVID, que nosotros no podemos estar seguros, sanos, sin saber que todo el pueblo está seguro y sano. Porque el momento que yo me enfermo, yo puedo enfermar a otro. Una que incluso aseguraron había subido la economía del país. Son por los inmigrantes que están llegando. Los migrantes que están llegando ahorita están levantando el país hasta en este propio momento. Por eso les echan muchos a los migrantes. Pero la realidad es que, como todo grupo de inmigrantes que ha llegado a este país, están levantando el país. No son un problema, son realmente una solución. Un estudio de New American Economy aseguró que en promedio la comunidad migrante aporta hasta 13 mil millones de dólares en seguro social y 3 mil millones a Medicare al año. Y mientras el gobierno del presidente Joe Biden aseguró que invertirán más de 100 millones de dólares en investigación para salud de la mujer, dijeron otros de los proyectos en los que estaban poniendo atención aquí en San Diego eran la seguridad cibernética para los hospitales y así evitar hackeos y robo de información. Son los detalles desde Barrio Logan, Marina Zavala, Telemundo 20.